La mayonesa es una de las salsas más utilizadas en la cocina y si es casera su delicioso sabor y suave textura es irresistible. Para cocinarla necesitaremos dos huevos, medio limón, sal y aceite de girasol. Comenzamos cascando los huevos y los vertemos uno a uno en un vaso alto para batir. Añadimos el zumo de medio limón exprimido, este podríamos también sustituirlo por un poco de vinagre. Por último sazonamos al gusto. Agregamos un poco de aceite de girasol con cuidado de no añadir en exceso para que no se nos corte. Si os gusta más cocinar con aceite de oliva podéis hacerlo con la variedad suave para que la salsa no quede demasiado fuerte. A continuación introducimos la batidora hasta tocar el fondo del vaso y batimos sin moverla y sin dejar de batir. Esto es importante porque de lo contrario se cortará la salsa. Cuando la mezcla empiece a espesar y emulsionar ya podremos mover la batidora y añadir más aceite hasta obtener la cantidad y cremosidad que deseamos. En caso de que se nos corte podremos recuperarla vertiendo otro huevo en un recipiente limpio y añadiendo poco a poco la mayonesa cortada batiendo sin mover la batidora. ¡Así de fácil! Y ahora sólo nos queda disfrutar de nuestra mayonesa en infinidad de platos. ¡Anímate y cuéntanos en comentarios cuál es tu plato favorito con esta salsa! Y recuerda, si no quieres perderte ninguna de las próximas recetas, suscríbete a nuestro canal de YouTube.